Bienvenidos otra vez al canal, muchísimas gracias por seguirme y sobre todo muchísimas gracias a los nuevos followers ¿Os acordáis que ayer subimos la primera parte de Overwatch Héroes para Cuntear? Aquí lo tenemos ya subido y listo para que podáis echar un ojo Hoy seguiremos con la segunda parte Ayer acabamos con Sigma, desde la galería de héroes hemos hecho por orden el counter de cada personaje Y hoy seguimos con su lado y acabamos con Senyata Seguimos Este veterano héroe que cuenta con un rifle de pulso, un visor táctico y un campo biótico con cohetes, hélice y un sprint Tiene como principales counters los snipers Cualquier Hanzo Widowmaker puede acabar fácilmente con él desde la distancia Genji sobre todo le puede devolver los golpes Y ya que el soldado es especialista en gastar toda su munición contra ti Genji con el desvío podrá devolverle todos los golpes y matarlo Lo bueno de soldado que si está en tu equipo lanzará un campo biótico y sanará con un área a ti y a cualquiera que esté encima de él Bueno así vais a decir, pero como que un Reinhardt y una Orisa pueden contra él si son tanques, llevan escudos Reinhardt es fácil que pierda el escudo con una ráfaga rápida de soldado Nos estamos olvidando de que Reinhardt no es el típico abuelete que encontramos por la calle No señor, Reinhardt en manos expertas puede matar a cualquiera que se le ponga por delante a base de martillazos Que se le acaba el escudo, no pasa nada, te arrolla y te mata Que se le acaba el escudo, no pasa nada, te mete un martillaco Que se le acaba el escudo, toma ulti Su definitiva te puede tumbar También nos estamos olvidando de que como buenos escuderos que son Detrás de ellos siempre va a haber un DPS que te tenga enfiladísimo Ya sea una Widowmaker detrás de un escudo O ya sea cualquier personaje que tenga larga distancia y pueda matarte sin ningún problema Ya que tú no le vas a hacer nada porque hay un escudo delante Pero ellos a ti sí Soldado es un personaje muy fácil de llevar Y sobre todo algunos suelen ser soldados Z Eso significa que los tendréis pues encima de algún tejadito o zona elevada En la que ellos os puedan ver y dar perfectamente para desplegar su definitiva, su ulti sobre todos vosotros Pero vamos que podéis también usar una Mei y el soldado se queda como estaba La matáis y no hay ningún problema La siguiente de la lista es Sombra, nuestra hacker ¿Qué podemos hacer para countear a un personaje que es capaz de estar invisible y hackear tanto packs de salud como al equipo enemigo? Bueno, es muy sencillo De primero podríamos usar un Hanzo para desvelar su posición Ya estáis muertos Luego podemos usar un Abril y un McCree, un Hammond O incluso un Doomfish para aturdir a Sombra Y así que no os de tiempo a matarla Para que a ella no le de tiempo a volver a su baliza Otra Sombra también va a ser muy eficaz Ya que si nuestra Sombra hackea a todos los packs de salud O incluso a la misma Sombra enemiga Esta no tendrá modo de volver a su baliza También podemos romperle la baliza para que Sombra se quede al descubierto En fin, que la verdad es que hay que tener un poquito de cuidado con Sombra Pero tampoco no es tan difícil de matarla Sombra en muy buenas manos Puede carrilear incluso partidas Además, que si tenéis los cascos bien puestos y el sonido bien alto Podréis saber dónde se encuentra Sombra Dónde está su nido Y poder romperle la baliza e incluso perseguirla Tampoco hay que emperrarse Continuamos con Symmetra Bueno, Symmetra es capaz de hacer muy buena pareja con Torjion Lo que pasa es que Torjion, enemigo, le puede romper a Symmetra sus torretas centinelas Haciendo que ésta, cada vez que intente poner una La torreta del Torjion las explosione Un counter muy notable contra Symmetra siempre va a ser un Winston Winston es capaz, con su arma, de romper cualquier torreta centinela que encuentra a la vista Luego, si queréis seguir rompiendo torretas Un Yungrad desde lejos puede romperlas Además, también tiene las minas y la trampa para poder capturar a Symmetra Eso sí, tener cuidado que si estéis usando una Ashe y vais a soltar un Bob Symmetra es el counter también de Bob Porque puede poner la barrera de forma que Bob no pueda matar a nadie Seguimos con otra Symmetra que le puede hacer frente a la Symmetra enemiga Siempre que podáis posicionaros antes que ella, vais a tener ventaja Si sabéis usar una buena Symmetra, siempre podréis poner un portal dentro del punto que estáis intentando capturar ¿Os habéis cansado ya de que os maten que no hay manera de pasar por ningún lado? Bueno, poner el portal justo detrás, por delante, por los lados, para que vuestro equipo se posicione Colocáis las torretas Y es muy importante que tu equipo sepa las intenciones que llevas Porque si no dices nada y pones un portal, nadie va a saber que el portal está ahí Entonces, es importante la comunicación La victoria lo es todo Continuamos con Torjon, otro cáncer de Overwatch Divertido de llevar e ingenioso Os gustará mucho Dos personajes que le pueden hacer el counter son Pharah, Widowmaker, Rothhot o Jungrad Macri o Hanzo también, ya que pueden disparar desde lejos y romperle la torreta Objetivo principal de cualquier jugador Acordaos primero de matar a Torjon Porque si no lo matáis y estáis destruyendo la torreta El enano volverá a ponerla, a repararla Y nos quedamos igual que como estábamos al principio O sea que, primero, matar a Torjon También podéis usar una Pharah para destruir la torreta Podéis usar incluso una sombra para hackear la torreta Siempre que sombra se posicione de una manera que la torreta no la vea Y empieza a dispararle, que si no, no puede hackear Rothhot puede coger muy fácilmente a Torjon con el gancho A no ser que Torjon esté en albacete Pero si está lejos, pues ya sabéis que cualquier tipo de personaje de larga distancia Incluso un soldado perfectamente puede destruir la torreta de Torjon Bueno, ¿y qué pasa si Torjon llega a usar su definitiva, su ultimate, su ulti? Pues que nos podemos esconder, nos podemos apartar O incluso un Genji puede devolverle la definitiva a Torjon, la ulti Y hacer que el equipo enemigo, pues reciba su propia medicina En fin, que si queréis molestar un poquito al equipo enemigo defendiendo vuestro punto Un Torjon o una simetra son bastante eficaces Y seguimos Seguimos para bingo y continuamos con nuestra querida Tracer ¿Quién puede ser los counters de este personaje tan rápido? Lo que hace de este personaje tan molesto quizás sea la traslación y la regresión ¿Qué pasa? Que este personaje se puede teletransportar para cualquier lado O volver al estado inicial donde estaba antes Y así recuperar un poquito de vida Sus habilidades la hacen muy rápida y su disparo de pistolas de pulso también Así que tened mucho cuidado si tenéis poca vida Porque Tracer iría por vosotros Lo que pasa es que Sombra se hace el counter mejor que nadie Ya que Sombra puede hackear a Tracer Y Tracer no tiene modo de volver hacia atrás Por lo que Tracer se quedará junto a nosotros intentando corretear para todas partes Para que no la maten y entonces en ese momento podéis matarla ¡Qué descaro! Además que un Winston o un McCree pueden matarla fácilmente McCree la puede estunear y Winston es eficaz contra personajes como Tracer por su poca vida Y Torjon la mantendrá alejada igual que simetra Es importante que os comentemos que como ultimate Tracer tiene la bomba de pulsos ¿Qué significa eso? Que lanzará una bomba con adhesivo que os pegará en la espalda En el momento que vosotros os acerquéis a cualquiera de vuestro equipo también lo mataréis Así que cuando Tracer os pegue algo Por Dios, alejaos de vuestro equipo No nos matéis a los demás por favor En ese momento empieza la histeria colectiva Y todo el mundo acaba junto La siguiente de la lista es Widowmaker, mi main ¿Cómo podemos matar a un francotirador que te puede matar desde Albacete? Es muy sencillo Widowmaker es muy débil contra otras Widowmaker Hansos, Genji, Ash, McCree y Winston Diva también es eficaz porque la puede perseguir Si eres Winston, quizás Widowmaker sí que se sienta en la obligación de salir corriendo de ti Pero si eres un Genji o un Hanzo seguramente le dé bastante igual que estés ahí Porque también te puede matar Pero lo más sencillo, cada vez que veáis a un francotirador Es mejor que le hagáis el counter con otra Widowmaker Porque así la podréis ver mejor con la mira telescópica Además, incluso con una Ana le podéis hacer el counter ¿Por qué? Porque Ana también tiene mira telescópica Y la puede matar fácilmente No es tan difícil, no, no creáis Si eres un Genji, ten cuidado porque el devolver te puede salir al revés ¿Qué quiere decir con eso? Que muchos estáis habituados a que normalmente cualquier personaje dispara Y con el devolver se lo devuelves a ellos Pero Widowmaker tiene la capacidad de tener un poquito más de paciencia Y esperarse a que terminéis de hacer malabares Y entonces los mata Widowmaker, igual que Hanzo, tiene una definitiva Que a esta le permite tener una visión de los personajes Y dónde se encuentran cuando activa su infravisión Cualquier personaje enemigo sale en rojo Y ella puede verlo a través de las paredes Pasa lo mismo cuando pisáis la mina venenosa Y esta revela vuestra posición Tened cuidado porque el veneno, si tenéis poca vida, os puede matar Widow tiene un arma de asalto automática ¿Qué significa eso? Que os puede matar cuerpo a cuerpo si vais a por ella A Widow la podéis matar fácilmente si vais cuerpo a cuerpo Pero tener cuidado porque tiene un gancho y se puede escapar de vosotros Y al final el resultado puede acabar siendo desastroso para vosotros Y no olvidemos que con el gancho puede saltar y os puede matar en el aire Se nota que tengo muchas horas con Widow, eh, no la suelto Bueno, el siguiente es Winston ¿Cómo podemos parar a Winston? Que tiene un arma que dispara electricidad como frontal Tiene también un salto potenciado Por lo que puede saltar por el aire Aterrizar sobre nosotros, infligir daño Además que tiene una cúpula protectora Que cuando la activa pues nada puede hacerle daño Salvo que tú entres dentro de esa cúpula Y le puedas pegar o rompersela en ese caso Reaper matará a Winston Sombra le hackeará Por lo tanto Winston no podrá ni poner cúpula ni saltar Brigitte lo puede estunear Rothhot también le puede hacer frente Ya que Rothhot tiene la capacidad de curarse Y entre ellos pueden tener una pelea Lo que pasa es que Winston tiene unos 500 de vida Así que le costará un poco más matarlo Pero bueno, que Reaper es el arma definitiva contra Winston Winston es un personaje perfecto como hemos comentado Para personajes con poca vida E incluso para romper las torretas de la Simetra Y matar a Simetra Y sobre todo cuidado con su definitiva Su ultimate Porque puede empujaros como haya un barranco o un pozo Pero bueno, contado esto Winston es muy fácil de usar Siempre y cuando tengáis un healer a la espalda Es mejor no hacerme enfadar Winston puede abrir el camino fácilmente a su equipo Continuamos con Hammond Nuestra abuelita ratita Pues para que Hammond no se empiece a enganchar a las paredes Y dar vueltas y vueltas y vueltas En un punto lo mejor que puedes hacer es llevar Un stun tipo Bridget McCree Lo puedes hackear con una sombra Ya que Hammond no podrá hacer nada Absolutamente nada Y te dará tiempo a matarlo Hay que ir con mucho cuidado con Hammond Porque con la bola te puede arrollar Con Hammond tenemos que tener cuidado ¿Por qué? Por el gancho El gancho es el que le permite subir A una altura considerable Para luego bajar en picado Hacernos daño Y hacernos saltar por los aires también Si no hackeamos a Hammond en el momento oportuno Puede desplegar su ultimate Que es un campo de minas Y empezar a empujarnos a ellas para matarnos Así que mucho ojito Y ya si veis que Hammond se está poniendo insoportable Podéis usar una Mei para congelar a Hammond Y que Reaper siga pegándole O incluso una simetra Que esta pondrá las torretitas por allí Por donde Hammond se vaya a enganchar Y entonces este Aunque dé vueltas y vueltas y vueltas La torreta empezará a hacerle daño En algún momento podréis cazarlo Uff Que de tanto hablar me estoy quedando sin saliva y todo Vamos a continuar Ya solo nos quedan dos personajes del bloque Y seguimos con Zarya A este tanque se le puede parar también los pies Con una sombra, Widowmaker, Bastion o Reaper Reaper se está haciendo ya el rey de los matatanques Pero es que Sombra puede hackearle las habilidades Y Reaper es el rey indiscutible de los tanques ¿Qué pasa? También Widowmaker desde la distancia No tendrá ningún problema a la hora de aciertarle en la cabeza a Zarya Y Bastion la puede matar fácilmente Ya que Bastion Bueno, es Bastion ¿Qué vamos a decir? Zarya es un buen personaje Muy buen personaje Y de hecho la gente tendría que usarla muchísimo más Porque es muy útil para muchísimas cosas Zarya hace muy buenas migas con Reinhardt Ya que Reinhardt por sí solo Aunque tiene el escudo El escudo no le permite pegar a la vez Pero si Zarya le pone la barrera proyectada Entonces ¡Uf! ¿Qué tenemos delante? A un Reinhardt enfadado Pegando los martillos Y es muy eficaz la verdad Además de que Zarya se puede autoponer un escudo a sí misma Mientras puede ir pegando Ahora, ojo al pegarle Porque si tiene el escudo Lo único que vamos a hacer es cargarla más Y también tiene una sorpresita Que con su cañón de partículas Nos puede lanzar granadas de energía Hacen bastante daño Cuando no nos está pegando con el rayo Que es un haz lineal de corto alcance Nos está tirando granadas de energía Para empujarnos y apartarnos un poquito Y lo mejor que tiene Zarya para combar Es su definitiva, su ultimate Que es una bomba de gravedad Así que cuando haya una Zarya cerca En el equipo enemigo Y sepáis que tiene su ultimate Por favor, alejaos los unos de los otros Porque entonces el pozo de gravedad Os atraerá a todos Dando tiempo al equipo enemigo Hacer un combo Ya sea con Hansel Con Bob Ya sea con la ulti de Jungrad Con la de D.Va Con la que sea que os pueda matar A todos de un golpe Pero tenemos un haz bajo la manga Y ese es ¡Tachán! Es Genji Sí señor Genji es capaz de devolverle a Zarya Su ultimate Cuando veáis que una Zarya Está a punto de lanzar su ulti Se la podéis devolver Y su propio equipo Se quedará atrapado En su propia habilidad Así que os da tiempo a matarlos Así que ya solo nos queda uno Y este es Senjata Ya se sabe que Senjata Por desgracia es un personaje demasiado lento Como para moverse Y escapar de Genji Tracer Además que con Widowmaker O Hanzo O cualquier personaje Que pueda tener una distancia Larga de tiro Puede acabar con él fácilmente Winston se puede lanzar sobre él Y matarlo sin ningún problema Tened cuidado con Senjata Porque no es tan majo como parece También te puede matar Con sus orbes Que parecen proyectiles Y como te alcance uno Al final te acabará matando Además que tiene una carga Para lanzar varios proyectiles A la vez Y no podemos olvidarnos De los orbes de discordia Y el orbe de armonía El de armonía Sana al aliado Y el de discordia Puede aumentar el daño Que sufre el enemigo Así que si marcas a un enemigo Con ese orbe Nuestro equipo sabrá A quien pegar Hacerle focus Y caerá más rápido Si aún no hemos matado a Senjata Y vamos a lanzar nuestras definitivas Tened cuidado Porque Senjata Puede contrarrestar Con la trascendencia ¿Y qué es eso? Pues se hace invulnerable Se mueve mucho más rápido Y puede sanar a los aliados Haciendo que tu ulti No sirva para nada En definitiva Senjata es un buen personaje Lo que pasa es que A días de hoy Pues cura bastante poquito Igual que la Mercy Ya que han salido Varios healers nuevos Y les están dando Más bombo a estos ¿No? Pero Senjata es un personaje Muy bueno de usar Y bueno Hasta aquí ya Está todo ¿No? Hemos acabado Con el bloque de héroes De Overwatch Si te ha gustado el vídeo Ya sabes que me puedes ayudar Dándole un like Muy fácil Al canal Y suscribiéndote Para hacerme Más feliz todavía Porque así Puede hacer muchas cosas Para vosotros Sobre todo peticiones Como suscribirse no cuesta nada Me puedes acompañar siempre que quieras Así que nada Un beso Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Paz y bendiciones para todos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!